¿Qué cosa crees que le podemos comprar a esa niña? Un acetaminofén, un antigripal, cebolla y vaina, y miel. Miren eso, miren las mallas. Grabando, grabando. Miren, ponen esa chorrera, ve como ruedas. Miren eso, miren. Ponen esa chorrera, ve como ruedas, y miel. Ahí, miren. Ya, mamá. Está contenta, ¿eh? Casey, Casey, está contenta, mamá. Está contenta, ¿verdad? Espera lo grande ahorita. Espera lo grande ahorita, la fiebre y la vaina. Ahí. Y hasta el pan que está tirando algo. Ay, mi madre. Hasta el pan que está tirando algo. Vaya, vaya y compre una macarilla, la farmacia, para meter el oxígeno, que está apretada. Vaya. Oh, miren cómo está ese aguacero y esa niña mojando, eso es increíble. A ver, ¿cómo está? Porque la maceta llegan con la caja. Casey. No baje, mami. Se lleva allá abajo. Se cae. Miren, esto es una cosa que hay abajo. Vuela. Vuela.